La razón por la que todos están hoy aquí y que no pasamos a los adolescentes, a los jóvenes, a sus clases, es porque vamos a hablar de un tema que nos compete a todos, adultos, ¿verdad? Y nuestros hijos, especialmente jóvenes y adolescentes. Hace tiempo escuché una, ¿cómo se puede decir? Este John Piper hace como un programa de preguntas y respuestas a veces, ¿verdad? De que le mandan una pregunta y él contesta y graban como un pequeño podcast o un pequeño audio de su respuesta. Y la pregunta que le hacían era la siguiente, ¿es dañino que los adolescentes se metan en noviazgos? Adolescentes, hablando de muchachitos de 15, 16, 17 años, ¿es dañino? Y me gustó mucho la línea que él, que él trazó la línea lógica que él trazó para responder la pregunta. Entonces, vamos a, voy a seguir la misma línea que él trazó. No voy a repetir todo lo que él dijo, ¿verdad? Pero me gustó como el orden en que lo planteó. Entonces, ese es el mismo orden que voy a utilizar en esta mañana para responder a esa misma pregunta. ¿Será dañino que nuestros adolescentes y nuestros jóvenes se vean involucrados en noviazgos? Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la sabiduría de tu palabra, oh Dios, que realmente nos dirige en todos nuestros caminos. Y tú has prometido que en ningún área de la vida vamos a encontrarnos a la deriva o huérfanos, sino que tú siempre vas a tener algo que decir. De hecho, tu Hijo Jesucristo reclamó toda autoridad sobre todas las cosas en el universo. De modo que no hay nada que se escape de su señorío, no hay nada que se escape de su dominio. Y por lo tanto, todo debemos someterlo nosotros como cristianos a él. Ayúdanos, oh Dios, al tratar este tema, danos sabiduría, principios a partir de tu palabra y guíanos, oh Dios, para entenderlo de la mejor manera posible. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El problema con el tema del noviazgo es que no aparece en la Biblia. Ese es el problema. La Biblia no habla de noviazgo en el sentido en el que se entiende ahorita en el mundo, ¿verdad? De hecho, cuando vemos cualquier compromiso, cualquier relación en las Escrituras, siempre es algo muy formal, que empieza de una manera muy, los padres están muy involucrados usualmente, y las personas que se involucran son personas adultas o ya con la madurez necesaria para emprender su camino hacia el matrimonio, ¿verdad? Entonces, siempre es con el matrimonio en mente y siempre es algo muy formal. Y creo que el contexto de Israel, el contexto del pueblo de Dios, en ese tiempo permitía, estaban como las estructuras montadas. Los chicos crecían a los 12 años, ya se les consideraba bastante maduros, ¿verdad? Y empezaban a participar de los rituales del pueblo como varones. Y había como, yo creo que una cultura un poco más seria en ese sentido, ¿verdad? Un poco más seria, un poco más formal. No es nuestro contexto y sería poco sabio tratar de aplicar los mismos principios exactamente a nuestro contexto donde simplemente no vivimos así. Entonces, vamos a tratar de entender más bien el noviazgo desde tres posiciones o en tres, en tres, vamos a ver tres principios o tres factores o tres conceptos que deberíamos tener claros al pensar en el noviazgo. Lo primero es, el primero es la sexualidad, ¿verdad? Ese es el primer tema que vamos a tratar brevemente, las relaciones sexuales y la sexualidad. Lo segundo de lo que vamos a hablar es, propiamente, del sentido del noviazgo. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el significado, el propósito del noviazgo? Y, por último, vamos a hablar acerca de la madurez. ¿Ok? Esos tres puntos son los que vamos a tratar de cubrir ahorita. Entonces, sexualidad, el sentido del noviazgo y la madurez. Entonces, lo primero, mis hermanos, es que en cuanto a las relaciones sexuales y en cuanto al sexo, la Biblia es muy clara. En este punto de los tres, yo creo que la Biblia es lo más clara que en los otros, ¿verdad? Y el punto es el siguiente. Las relaciones sexuales están guardadas para el matrimonio. Punto. No hay nada que negociar ahí, no hay duda al respecto, no está difícil de entender, está clarísimo. La Biblia es llana y clara al respecto siempre. Relaciones sexuales se guardan para el matrimonio. De hecho, Pablo lo pone así, por causa de las fornicaciones o por causa de la inmoralidad, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Verdad? Entonces, hay un contexto en el que las relaciones sexuales no son ni inmorales, ni fornicación, ni indebidas. El único contexto donde es así es en el matrimonio. Fuera de ahí estamos hablando de pecado. Fuera de ahí estamos hablando de fornicación. Fuera de ahí estamos hablando de inmoralidad. Entonces, el lugar correcto es en el matrimonio. Solo en ese contexto se deben dar. ¿Dónde no se deben dar? ¿No se dan en las citas casuales? ¿No se deben dar en el noviazgo, aunque sea formal? ¿No se deben dar ni siquiera en el compromiso cuando ya hay anillo? ¿No se deben dar en unión libre? Ninguno de esos contextos es válido. El único que la Biblia avala es las relaciones sexuales en el matrimonio. Nada más. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de las relaciones sexuales? Bíblicamente hablando, tiene por lo menos tres. Procreación, que es como el más obvio, ¿verdad? Pero no es el único. Hay intimidad, crecimiento en intimidad de la pareja y finalmente placer. Por supuesto que hay placer. Y no está mal que haya placer en las relaciones sexuales. Entonces, por ese lado, ese es el propósito y por eso se guarda para el matrimonio. Ahora bien, la cultura y los medios de comunicación, las series de televisión, la música, que nosotros en el que vivimos y al que nos vemos expuestos constantemente y a lo que sus hijos y sus hijas se ven expuestos constantemente, manda un mensaje diferente acerca del sexo y acerca de las relaciones sexuales. Entonces, promueven la idea de que simplemente se necesita consentimiento, dos personas que en consentimiento decían entrar en una relación sexual y eso es todo lo que importa, sin importar cuándo, sin importar con quién. Lo que importa es el consentimiento. Esa es la idea que vende el mundo. Esa es una idea mundana, es una idea pecaminosa, ha llevado a la destrucción de relaciones formales y del concepto de matrimonio, el concepto de familia. Todo eso se ha visto erosionado y dañado por esta idea de que usted puede tener relaciones con quien le dé la gana cuando le dé la gana. Entonces, tenemos que frenar eso. Padres, esto es lo que sus hijos están aprendiendo. Cualquier serie de televisión, cualquier programa, en cualquier contexto donde haya la cultura de este mundo presente, eso es lo que enseñan. Y es bien difícil porque a ustedes les toca la responsabilidad de desenseñarles lo que ellos están aprendiendo mal a través de eso. Y ojalá controlar mejor lo que ven y lo que oyen y enseñarles realmente qué es el matrimonio, qué es la familia y dónde deben ubicarse las relaciones sexuales. Tienen que corregir esas concepciones erradas. ¿Lo están haciendo en sus casas o lo están promoviendo? Porque lamentablemente, el que no siembra, desparrama. Ustedes pueden tener una posición neutral y decir, no, es que de eso es mejor que se lo enseñen en la escuela, que se lo enseñen en el colegio, que se lo enseñen en la iglesia. No, señor. Al que le toca es a usted, papá. Al que le toca es a usted, mamá. Y le toca hacerlo bíblicamente, hacerlo bien. No de acuerdo a la costumbre de este mundo, ni de acuerdo siquiera a sus propias costumbres. Porque quizás su experiencia fue otra. Quizás usted mismo anduvo mal en su adolescencia, anduvo mal en su juventud. Tenía un concepto errado de lo que era el matrimonio, de lo que era el noviazgo, de lo que era la familia. Entonces, no es ni siquiera su experiencia. Y si por la gracia de Dios su matrimonio funcionó a pesar de haber empezado mal, eso es gracia. Pero debemos ordenarnos ahora. Y debemos enseñarle a nuestros hijos a hacerlo mejor. En este contexto en el que vivimos, todo se está sexualizando. Todo, absolutamente todo. Nuestros hijos y nuestras hijas viven en un mundo donde todo está sexualizado. No puede haber amistades sin sexualizarlas. Un varón no puede tener una amiga mujer porque ya lo empiezan a molestar de que está ennoviado, de que se gustan, de que... ¿Verdad? Y lo mismo una mujer no puede tener un amigo varón sin que los empiecen a molestar por ese lado. No está bien eso. Existen amistades puras y buenas, saludables, entre hombres y mujeres que no tienen por qué tener ninguna connotación sexual. Especialmente en el caso de nuestros adolescentes. Entonces, les estamos poniendo una presión o la cultura les pone una presión encima donde ellos no pueden disfrutar amistades. No pueden disfrutar amistades sanas porque todo lo ven con ojos de noviazgo y que si es guapo, que si es guapa, que se ven bien, que hacen bonita pareja, que... ¿Verdad? Y los mismos compañeritos promueven eso en el colegio. Es una cultura donde también es emocionante y entendemos esa emoción porque yo creo que todos la hemos vivido. Entendemos la emoción de ser gustado y entendemos la emoción de gustarle a alguien más. Perdón, de que nos guste a alguien más. ¿Cierto? Hay una emoción ahí. Es bonito saber que uno le gusta a otra persona. Eso es bonito, es agradable. Pero de una vez y muy comúnmente este sentimiento puede bajar nuestro compás moral. Saber que yo le gusto a alguien me puede llevar a mí a hacer cosas que no debería. Y no solamente estoy hablando de adolescentes en este momento. En cualquier momento de su edad, dentro o fuera del matrimonio, es una tentación real. En el momento que usted sabe que le gusta a alguien o que alguien gusta de usted, se convierte en una tentación inmediatamente. Y si nosotros, siendo adultos, tenemos que luchar con eso, siendo maduros, ¿por qué vamos a permitir que nuestros chicos inmaduros se metan en ese contexto y tengan que luchar y bregar con eso? ¿Me doy a entender? Entonces, sí sabemos que eso es emocionante. Pero cuando el jovencito o la jovencita se encuentra en ese contexto, ahí se le olvidó que es cristiano. Se le olvidó lo que dice la Biblia, se le olvidó lo que ha aprendido en la iglesia, se le olvidó Cristo, de ahí no hay sabiduría, de ahí no hay escritura, de ahí no hay Biblia que valga. El compás moral se puede venir al suelo. Entonces, no debemos promover esa cultura en nuestros hogares, no debemos promover esa cultura en nuestras familias. Y empieza este jugueteo, ¿verdad?, en los adolescentes de, ok, yo sé que tal vez el sexo está guardado para matrimonio, pero entonces, a ver hasta dónde puedo llegar sin cruzar la línea, qué tanto me puedo acercar a la raya, hasta dónde puedo propasarme, cuánto puedo tocar, hasta dónde puedo llegar sin caer en el acto propiamente. ¿Qué dice Jesús al respecto? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Él lo lleva más allá, lo lleva al corazón. Es una actitud pecaminosa, aunque no lleguen a cometer el acto, cuanto más se acerquen, y esa prueba de cuánto se acerquen no es el ejemplo que nos da la Escritura. La Biblia, el ejemplo que elogia, es el de José, que no trató de acercarse a la línea lo más posible sin llegar a ser la infiel, sin llegar a ser adúltero con la esposa de Potifar, sino que salió corriendo. Esa es la actitud, no es ver cuánto me puedo acercar a la raya, es salir corriendo todo lo que pueda, alejarme lo más posible de esa línea. Si para los adultos es difícil, de nuevo, repito, cuánto más para nuestros adolescentes. Tenemos que enseñarles bien, tenemos que ayudarles a entender bien el matrimonio, la sexualidad, la familia. Porque en ese contexto es que debe darse el noviazgo. Y pasamos a lo que es el sentido del noviazgo. Es algo muy natural, ¿verdad? Grace, sí, vas a decir algo. Yo creo que se ha escuchado a la gente decir, pero el matrimonio en la Biblia es algo diferente. Moisés entró a la tienda de su madre y ya se ha casado. Pero Jesús reconoce la diferencia de vivir juntos y ser casados. Porque cuando habló con la mujer sumaritana, ella dijo que no tenía esposo. Y yo decía, sí, es cierto, ha tenido cinco esposos y lo que tiene ahora no es. Sí, correcto, correcto. No, hay un acto formal, ¿verdad? Hay un acto formal en el matrimonio. No es que simplemente porque dos personas dijeron, oye, vamos a ser fieles el uno al otro, empecemos a vivir juntos y ya. Y ya eso se considera matrimonio. No, señor. La definición del matrimonio la da Dios mismo. Y debe darse con su bendición, bajo su bendición. La unión libre no es matrimonio. Por más bonita y por más agradable y por más bien que se lleven. Y no importa cuántos hijos tengan y que parezca una familia y todo, no lo es. Hasta que no hay votos matrimoniales, matrimonio formal delante de Dios. Ok. El sentido del noviazgo. Es algo muy natural, ¿verdad? En nuestra cultura, se da así. Es pasar tiempo, dos personas, tiempo uno a uno. Empiezan a salir, a hacer cosas juntos. Empiezan a desarrollar sentimientos de, ¿cómo se puede decir? Como de pertenencia mutua. Como de, ok, yo quiero estar solamente con esta persona y quiero que esta persona esté solo conmigo, ¿verdad? Y entonces se crea como una exclusividad informal. No están casados, no están comprometidos. Pero ya lo que yo hago con esta persona no lo hago con otro montón de chicas. O lo que ella hace con este varón no lo hace con otro montón de varones. ¿Verdad? Sino que es una amistad especial, una amistad diferente. Entonces, ese proceso es como normal en nuestra cultura, ¿verdad? Se da normalmente. Primero andan, luego son novios, luego se comprometen y luego se casan. Pero, en sí mismo este proceso no es malo, ¿verdad? Pero, aquí entra en juego el punto, no sé si notaron la cadena, ¿verdad? Primero se conocen, así comienzan todas las relaciones. Todos los que estamos casados empezamos así. Nos conocimos, empezamos a andar juntos, empezamos a salir y luego ya nos comprometimos y luego nos casamos, ¿verdad? Pero el punto es que ese principio debe desembocar en ese final. Ese es el punto. Empieza con noviazgo, una relación especial con miras a el matrimonio. No es empiezo una relación especial solamente para sentirme bien, para andar a la moda, porque todos mis compañeros tienen novio o novia y entonces yo también necesito tener novio o novia y hallo placer en ello, satisfacción en ello y no importa, no estoy pensando en casarme, no estoy pensando en matrimonio, estoy muy joven para eso. Entonces, si está muy joven para eso, no se meta en eso, ¿ya? Esta es la cadena que debería darse, es el camino que debería seguirse. Se empieza en el noviazgo para terminar en el matrimonio y para eso se necesita cierto grado de madurez. Madurez. Marcelo. Bueno, agregando lo que comentabas, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Y que diga la persona ahí, yo ni siquiera puedo pagar el recibo de la luz. Ah, eso es a lo que voy. Ok, madurez. Entonces, sí, vean. Piper dice lo siguiente, lo cito, dice, el noviazgo debe verse como un río que fluya hacia el matrimonio. Solamente esa conceptualización, pregúntese usted si sus hijos adolescentes tienen eso en mente. Ese es el sentido del noviazgo. El noviazgo debe entenderse como un río que fluye hacia el matrimonio. ¿Ok? Es una decisión de mucho peso. Escoger a la persona con la que usted va a pasar el resto de su vida es una decisión de mucho peso. Es la segunda decisión más importante que usted va a tomar en su vida como cristiano. ¿Saben cuál es la primera? ¿Cuál? Jesús. ¿Verdad? Seguir a Cristo. Pero esta es la segunda decisión más importante y la segunda relación más importante que va a tener el cristiano o la cristiana. El hombre debe entonces, como varón, hablando del varón primero, y perdonen que hable primero del varón, pero creemos en la iglesia reformada que el varón es cabeza o llega a ser cabeza del lugar. Así que la iniciativa y la carga y el peso lo voy a poner en la cabeza del hombre ahorita. La mujer tiene su peso también y tiene su carga, por supuesto. Pero aquí, entre varones, el hombre debe tener algo que ofrecer para pensar en el matrimonio. Madurez espiritual, debe estar enfocado en su vida espiritual y creciendo espiritualmente como cristiano. Debe tener un sentido claro de vocación, de saber hacia dónde va, de saber a dónde Dios lo está llamando. Debe tener estabilidad personal. Y no me estoy hablando de estabilidad económica. Estoy hablando de estabilidad personal. Una claridad, por lo menos, no definitiva, porque cambiamos con el tiempo, con los años, todos cambiamos. Pero una claridad bastante firme de quién es, de qué es lo que le gusta, de para dónde va. Estar emocionalmente maduro, espiritualmente maduro y, por supuesto, estar listo para el matrimonio. Y la mujer, igualmente, todo eso debe cumplirse en ella. Debe estar preparada para asumir el rol de esposa, el rol de madre. Que para eso es el matrimonio. ¿Me explico? Ahora, ya me escucharon todo esto en cuanto a la madurez. Pongamos a nuestros adolescentes en ese contexto. Dígame usted. Ponga a los chiquillos de 15, 16, 17 años que andan ennoviados en este momento. ¿Qué tiene que ofrecer? ¿Quién paga las citas? Si salen a comer, si van al cine, los papás son los que están pagando. Normalmente, ¿verdad? Hay casos excepcionales. Pero normalmente son los tatas los que están pagando. Él no tiene absolutamente ninguna estabilidad que ofrecer. ¿Cierto? No tiene ni idea de lo que quiere hacer cuando sea grande, pero ya quiere tener novia. No tiene ni idea de cuál es su vocación, de cuál es su llamado, de dónde va a trabajar. No tiene un plan claro para su vida, pero ya quiere tener novia. Pero no tiene nada que ofrecerle. Ninguna claridad, ninguna estabilidad. Estabilidad personal. Dígame usted. Los que son padres de adolescentes saben. Ese chiquito, esa chiquita, es uno hoy y otro mañana. Cambian de personalidad como cambian de ropa. Eso no es estabilidad. Y es normal en ese momento de la vida. Es normal. No estoy criticando la inestabilidad personal de los adolescentes. Están creciendo. Están aprendiendo. Se están formando. No. El punto es que ese no es el lugar ni el momento para el noviazgo. No lo es. El adolescente, por definición, no tiene estabilidad personal. Por definición, viene en su desarrollo, en ese momento de su desarrollo. Es así. Su experiencia de vida y sentido de responsabilidad se limita a estudiar para los exámenes y entregar las tareas a tiempo. Cuando lo logra. ¿Verdad? Cuando lo hace. No es capaz. Bueno, yo espero que sí sean capaces, pero en general. No logran enfrentar esa pequeña esfera de la vida llamada educación secundaria. Con un sentido de responsabilidad y un sentido del deber. ¿Cómo van a meterse en una relación? Marcelo. Y tal vez cuando se le pregunta, bueno, ahora sí, somos novios, ¿verdad? Ajá, ¿cuándo? Ajá, qué bueno. Sí, ¿cuándo tienen planeado el matrimonio? Ajá, no, yo apenas estoy en el colegio y me falta estudiar unos 20 años, tal vez. Sí, 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 más o menos, ¿verdad? Más o menos. No, todavía no, no, pero es mi novia. Ajá. Sí, pero ¿qué es lo que pasa en eso? Vean, de verdad, no hay que ser demasiado inteligentes para saber. En ese contexto lo que pasa es que empiezan a tratar de acercarse a la línea del sexo lo más posible sin cruzarla. Eso es lo que ocurre. Y cuanto más tiempo transcurre, más peligro hay. ¿Ok? Padres, es su responsabilidad enseñar, instruir y guiar a sus hijos. Pero adolescentes, jóvenes, ustedes los dejamos aquí con este propósito. La idea es que ustedes sean diferentes a la cultura a su alrededor. No se coman ese cuento. No se coman ese cuento de que tienen que tener novio, de que tienen que tener novia, de que tienen que experimentar, de que tienen que conocer, de que no, no es eso lo que enseña la Escritura y no es necesario. Es una mentira que les digan que tienen que llegar al matrimonio con la mayor experiencia posible. No. Lo ideal, lo ideal sería que los dos llegaran al matrimonio sin experiencia. En esa área de la sexualidad. Sin experiencia. Y que aprendan y se conozcan y lo desarrollen juntos, como pareja. Ese es el ideal de Dios. Y por supuesto el adolescente no está listo para el matrimonio. ¿Verdad? Por supuesto que no. Voy. Entonces, ¿para qué meterse en eso? De nuevo, hay excepciones. ¿Verdad? Yo sé que ha ocurrido en la historia. Pero la excepción no es la regla. ¿Cierto? Cuando Dios, por su gracia, permite que un matrimonio que empezó mal, termine muy bien, eso es exactamente eso. Gracia. Pero no tentemos a Dios. ¿Sí? Tratemos de hacerlo de manera ordenada. Nathan. Bueno, digamos, y llenarnos, digamos, un poquito más para atrás, a la hora de la selección, digamos, del filtro. Muchas veces. Entonces, ese cuento, en que yo la convierto, mentira. Sí. Empezando por ahí, ¿verdad? Eso se da muy, muy pocas veces y a veces ni siquiera, como dice usted, son tan inestables y quieren estabilizar a alguien más. Entonces, ahora, en ese proceso de filtro, digamos, ya empieza mal. Vea, jovencito, jovencita. Ahora, si usted piensa, está coqueteando con alguien que no es creyente, primero, eso está mal. La Escritura enseña que debemos unirnos en yugo igual, ¿cierto? No en yugo desigual. Cristianos con cristianas. Cualquier otra fórmula no va a funcionar. Ordinariamente. Insisto, Dios por su gracia puede hacerlo funcionar, pero esa no es la regla. Él no está obligado a hacerlo y es una manera extraordinaria en la que él a veces trabaja. Pero lo que él espera de usted es que busque a una pareja cristiana. No hay, no se puede negociar, no se puede transigir en esto, no hay líneas, no hay peros, no hay nada. Ah, es que es muy espiritual. Ah, es que él cree en Dios. Ah, lo que le falta es un empujoncito. Es tan trabajador. Ah, es tan bueno, ¿verdad? Es tan buena persona, usted no tiene idea, es tan buena persona. Vean, ya les dije cuáles son las dos decisiones más importantes de su vida. La primera es seguir a Cristo. Y la segunda no puede ir en contra de la primera. Entonces, elegir a la persona con la que se van a casar, con la que van a pasar el resto de su vida, tiene que ir en congruencia con esa primera decisión de seguir a Cristo. Confíe en el Señor. Él tiene a la persona para usted. Confíe en eso. Y mientras tanto, espere trabajando en su vida espiritual, trabajando en su vocación, trabajando en su llamado, trabajando en sus dones, esforzándose por servir al Señor, a su primera relación más importante. Y él se va a encargar de añadir a la pareja que tiene para usted. Cuando tenga usted la madurez necesaria. Cuando tenga la claridad necesaria para meterse en ese río. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué? Bueno, antes del entonces, ¿qué? Si no me quiero casar, no estoy listo para el matrimonio, ¿cuál es el propósito entonces del noviazgo adolescente? ¿Cuál es el propósito del noviazgo adolescente? ¿Sentirse especial? Que todos en la clase están ennoviados, entonces es como moda. Hay un grado, yo no sé cuál grado es, en mi caso fue noveno, ¿verdad? Donde todos estaban ennoviados y todos estaban emparejados y el que no tenía pareja era raro, ¿verdad? Y ahí se rotaban, porque mentira que eran noviazgos estables. Entonces, ¿qué opción les queda? ¿Qué opción les queda? Vean, yo creo que en nuestra iglesia, en nuestros hogares y personalmente cada uno de nosotros debe recuperar el sentido de la riqueza y la belleza de la amistad. Por estar pensando en novios y novias, no logramos disfrutar amistades sanas, ni con personas del mismo sexo, ni con personas del sexo opuesto. No lo logramos, porque nos hemos tragado esa presión de que si se lleva bien con una persona del sexo opuesto, innoviese y cásese con ella, en lugar de saber disfrutar de esas amistades. Varones, tengan todos los amigos que puedan tener y crezcan juntos, ojalá amigos cristianos, que puedan crecer juntos, divertirse juntos, pasar tiempo juntos, afilarse juntos, desafiarse juntos y llegar a ser juntos, varones dignos de una mujer, dignos de formar un hogar, dignos con algo que ofrecer, con un sentido claro de vocación y con servicio al Señor en mente. Amistades, formen amistades sólidas y firmes que les duren toda la vida. Mujeres igual, no anden buscando novio. Tengan todas las amigas que puedan, y amigos también, y hombres, amigas también. Pero aprendan a disfrutar de la amistad de manera pura, sana, limpia, sin sexualizarlo todo. Padres, ayúdenles a sus hijos en eso. No promuevan ese ambiente que el mundo nos hace pensar de que todo tiene que convertirse en noviazgo. Ustedes, papás, darán cuentas a Dios por esto. En última instancia. Sí, es cierto, sus hijos serán responsables de sus actos, pero ustedes como papás, sus cabezas lo darán. Si no lo están haciendo bien. Es un llamado alto. Ustedes, papás, saben, conocen la seriedad del matrimonio, la importancia del pacto matrimonial. Ahora lo saben, incluso si empezaron mal, ahorita ustedes tienen un concepto mucho más claro y mejor de lo que es el matrimonio, de lo que es esa relación de esposa y esposo y lo que implica el formar una familia. La sociedad lo ha convertido en un juego. No permitan que sus hijos participen de ese juego. No es un juego. Es algo serio, importantísimo. La primera institución que Dios le dio al hombre fue la familia. Démole la seriedad que se merece. Démole la seriedad de vida en casa. Hablemos de estos temas tan temprano como sea necesario. Y guiemos a nuestros hijos. Ok. Preguntas, comentarios. Marcelo. Sí, eso de la amistad previa, ¿verdad? O sea, si una persona, digamos, un COVID, ve a alguien y dice, sí, me gustaría, pero yo ahorita no tengo todo lo que dijiste, ¿verdad? No voy a repetir de nuevo la amableza, etcétera. Ok, voy a orar, ¿verdad? Me gustaría, bueno, no puedo ser novio de ella. No tengo la condición, ¿verdad? Que se requiere. Voy a orar. Y si Dios en su soberanía, cuando esté capacitado con esa amistad que he tenido mucho tiempo, la tiene para que sea mi esposa. Va a ser mi esposa. O sea, pero ahorita voy a cultivar única y exclusivamente una amistad con ella, ¿verdad? Y después, qué triste es también, Dani, que he podido ver en algunas iglesias, ¿verdad? O en Cintos. O sea, que han tenido dos o tres novias o tres novios de la misma congregación, ¿verdad? Y ha estado entonces la muchacha y están los tres novios, ¿verdad? O viceversa. Es triste, es un mal testimonio que se da, ¿verdad? Erosiona la comunión. Por eso es mejor cultivar amistades. En el contexto de la iglesia, incluso. Aunque le guste la muchachita o le gusta el muchachito. ¿Sí? Aplique ese principio. Cultive la amistad. Y no solo esa. Todas las amistades que pueda. Pero cultive esa amistad en especial y pídale a Dios. Si esa es la voluntad de Dios. Nos falta también esa confianza a veces. Porque queremos forzar las cosas. ¿Verdad? Queremos forzar. Es que si no es ya, se me va. Se me va, voy a perder la oportunidad con esta. Si la perdió, la perdió. ¿Quién es el soberano en esto? ¿No tiene Dios un plan escrito ya para su vida? Incluyendo quién va a ser su cónyuge. Lo tiene. Y vean. Quisiera tocar esto también un poco rápido. La iglesia también necesita una muy buena teología sólida de la soltería. ¿Sí? Y de los que son llamados a vivir en soltería. Porque quizá usted no se va a casar. Quizá usted ha sido llamado o llamada a permanecer soltero o soltera el resto de su vida. Y eso es un llamado alto también. Y un llamado digno. Y hay responsabilidad ante Dios en eso también. ¿Verdad? Por supuesto, los que estamos casados promovemos, celebramos el matrimonio y se lo recetamos a todo mundo. Pero no es para todo el mundo. ¿Sí? Dios ha llamado a algunos a la soltería. El mismo apóstol Pablo fue uno de ellos. Y vean lo poderoso que fue su testimonio y su papel en el reino. Entonces, enfoquémonos primero en el reino de Dios y él va a proveer todo lo demás, incluida la novia, incluida la esposa. Nate. También, digamos, suponiendo que ya se tiene un buen norte, está maduro y todo el asunto. A veces se piensa o se malentiende el hecho de que, ah, no, yo me voy a preparar, entonces yo no tengo que esforzarme para nada. Porque va a caer del cielo. Sí, sí, es cierto. Yo confío en que el Señor va a proveer, pero no quiere ir a trabajar. Me espero en mi casa a ver si me quiero trabajar. Ajá, correcto. En lo mismo que en esas casas hay que esforzarse. Vean, y una de las primeras cosas. Esgrimas. Para eso hay esgrimas y para eso hay actividades de jóvenes en la iglesia. Vean, una cosa que es importante también es orar. Se nos olvida ese gran recurso que tenemos. Oren. Varones, muchachas, oren por ese varón o esa mujer que el Señor tiene preparado para ustedes. Y oren con sus gustos y pídanlo a gusto a la carta. Dios no se los va a dar así necesariamente, pero es una idea de entender que la oración es uno de los medios que Dios ha dejado para hacer avanzar los planes de su reino. Incluyendo a su esposa o a su esposo. Entonces ore intencionadamente, confiando en que el Señor va a responder. Tal vez no le traiga exactamente la persona que usted está pidiendo. Pero eso también le va a dar a usted un poco de claridad en cuanto a qué es lo que quiere, qué es lo que está buscando. Tri. Yo creo que los jóvenes deben de hacerse la pregunta. Si la finalidad del noviazgo es el matrimonio y yo ahora no puedo casarme el próximo año, la persona con la que estoy, entonces estoy perdiendo el tiempo yo y esa persona, nada están haciendo. Y poniéndose en peligro. Y poniéndose en peligro. Que eso es una de las cosas de que siempre van a haber tentaciones y más cuando están juntos y el enemigo les pone esas ideas. ¿Verdad? ¿Verdad? En el país de sol, los estén escondidos. ¿Verdad? Otro punto que quería decir. A veces en los noviazgos también en las mismas que ahora que Marcelo mencionaba y no recordaba. Veíamos hermanos que se podían casarse y todo. Y eran dos, tres, cuatro, cinco, diez años. Nosotros conocimos una relación de diez años. En las que se terminaban esa relación y se casaban con otras personas. ¿Verdad? También ser prudentes en el tiempo de la noviazgo. Y otro punto que quería decir era que yo oré por mi esposa. ¿Verdad? Yo oré por mi esposa. Pero Dios no era. Exactamente. Ah, sí, a la carta. Ah, sí. Y parece, parece, me recordó, ¿verdad? Pero yo incluso en mi juventud, o sea, de diecisiete, dieciocho años, yo le hice una carta a Dios. Yo le hice una carta al Señor y yo le, así, para Dios de ti, y le puse a la fecha. Y yo le dije, Señor, yo oro por mi esposo, que sea un hombre que te ame, ¿verdad? O sea, eso es importante, que sea un hombre que ame al Señor, una mujer que ame al Señor. Que esté en la iglesia y que usted vea que hay el testimonio. Porque puede ser que la persona vaya a la iglesia, pero no sea cristiano. Simplemente le gusta escuchar las palabras. Simpatizante. Sea simpatizante. Entonces, también hay que poner mucho en esa relación. Sí, sí, totalmente. Y afinemos el concepto de belleza también, ¿verdad? ¿Cuál es la belleza que es verdaderamente belleza delante de Dios? ¿Cierto? Porque esta hermosura pasa, ¿verdad? Esta guapura de la juventud pasa con los años. De verdad. Tenemos que afinar eso. O sea, tenemos que definir qué... Incluso, jóvenes, pregúntense, ¿qué es lo que yo encuentro atractivo? Si no son cuestiones de carácter cristiano, si no es la belleza interior, si no es la vida espiritual, si no es el amor al Señor y el amor por su pueblo. Entonces, tengo que trabajar más bien yo en mi definición de lo que es bello, de lo que es hermoso delante de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos. Papás, ya saben, no están en esta lucha solos. Hay muchos papás aquí de adolescentes y también está la iglesia para servirles y ayudarles y caminar juntos. No es una tarea fácil, pero no es una tarea que debamos enfrentar solos. Entonces, apoyémonos unos a otros en comunidad y sirvámonos de alguna manera también, seamos padres y madres de todos esos adolescentes y jóvenes que tenemos en nuestra iglesia. Que Dios nos ayude. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, gracias de nuevo Dios por la sabiduría de tu palabra, por la sabiduría que has dado a tu iglesia, por el pueblo cristiano, Padre Santo, donde nos vemos desafiados y retados en estos temas que a veces, no sé, tal vez no pensamos tanto, no nos detenemos como deberíamos y somos negligentes. Ayúdanos a los padres a saber transmitir a nuestros hijos tu perspectiva de las relaciones y del matrimonio. La seriedad y el peso que viene con ello. Ayúdanos a nuestros jóvenes y adolescentes a no creerse, Dios, las mentiras de este mundo y el jugueteo de este mundo. Concédeles amistades puras, sanas y abundantes, donde puedan sostenerse y apoyarse unos a otros y crecer juntos. Permíteles, oh Padre Santo, apoyarse también en los más grandes, en sus padres y en otros hermanos mayores de la iglesia, que puedan ser para ellos mentores, amigos, compañeros, guías, en estos tiempos de adolescencia que son bien confusos. Ayúdanos a los adultos a recordar cuando estábamos ahí también, que podamos aconsejar y que podamos ayudar, oh Dios. Da sabiduría a tu iglesia, da luz, que tu Espíritu Santo nos guíe a todos, oh Dios. Y como siempre, Padre, en última instancia esto se trata de tu nombre, de tu gloria, de tu fama, de tu reino. Ayúdanos a reflejarte bien para que el mundo cuando nos vea te glorifique a ti. Concédenos matrimonios firmes, relaciones sanas, que una iglesia madura, en el nombre de Jesús. Amén.